¡Woo! Los grupos son inestables, son estables Tienen habilidades para matar a razones así Que son unos toillacos, los porotillacos los metemos para el saco Y luego, los porotillacos los metidos para el río Que se los lleven a corriente con su calocío A la muerte, porque, porque tengan suerte Por hablar más de nosotros, porque es lo que les conviene Entonces, que les corten ya la lengua y la mano a los que tengan odio Porque quieren un puesto en el podio Y es obvio que con ese odio no van a conseguir nada Vamos a hacer rap, suenan todas las esquinas Pero por supuesto, lobo, toda clima Puro y bruto, así es como lo hacemos Por supuesto, lobo y el rap, lo defendemos Lo amamos, lo sentimos desde nuestro adentro Entonces, aquí ya lo manifiesto Ellos o hermanos, estoy improvisando el texto Pero igual mío, te matan a la voz contra el resto ¡Woo! 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 ¡Woo!